Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle, dice prrrr, si lo pillo por la disco, dice prrrr, si lo pillo por el área, dice prrrr, 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 come, si lo pillo por la disco, dice prrrr, si lo pillo por el área, dice prrrr. Así fue de la tribu, depuis que no subieron en licht cancel, El novio tuyo te comprando ribo, pique, pique, es Drácula Wa', y el de los tickets, Que tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco. Loco, loco, crazy. Exploto las carjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy para el gato tuyo. Rap, papá, papá, ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Rap, papá, papá, ay, papá. No te pongas rocas, no te pongas como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Están rodeando con la fombe, el guaynavito, pero sigo on, del duro en la calle, sin dar a los dumbbell, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe, tú la princesa. Y el gato tuyo pasa, lo endereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te lo pillo entrechanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, papá, papá, ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na, na. Rap, papá, papá, ay, tapado. No te pongas bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. Is there a way like it, baby? Yo Jaime. El cerebro. El mueca. DJ Blas. El artesano. Echo. The lab. La verdadera y única. Alma secreta. Lele. A mí no me escriben las canciones. Eso es ustedes. Es el white lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Brrrr, brrrr, you know me. El príncipe. Ja, 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 ja. El príncipe. Gracias.